Ya sabes, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, cuando te estoy agarrando Que suerte en esa gloria quisiera haber nacido Maldito sea tu amor, cuando te estoy agarrando Ya sabes, que quiero llorar, si un día te puse de mí Pues échate con el voz, que quiero llorar, que quiero llorar Si te enterrará tu agarrar, que quiero llorar, que quiero llorar Mejora tu vida, que quiero llorar, que quiero llorar Mejora tu vida, que quiero llorar, que quiero llorar Laica que quiero llorar, que quiero llorar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días